Hola, ¿cómo están queridos amigos? Soy Mercedes Astorima y el día de hoy les tengo una demostración de cómo me van a aplicar a mí la dosis de la toxina. Y estoy con el médico cirujano Eduardo Ortega. ¿Qué tal, muchachita? ¿Cómo estás? Espero que estés aquí en mi canal el día de hoy. Bueno, yo estoy de tu spa. Bienvenido a todas las chicas. Quisiera que nos expliques un poquito qué es lo que me vas a aplicar el día de hoy y por qué. Bueno, a ver, hoy día vamos a aplicarte lo que es toxina botulínica. En este caso, para que todas tus seguidoras puedan entender un poco más, la toxina botulínica lo que ayuda es a paralizar el músculo. Entonces, siempre es cierto que hemos escuchado por diferentes personas, me voy a poner Botox, me voy a poner otra marca. Y efectivamente eso es cierto. La toxina botulínica es como el nombre o la... Bueno, el nombre es farmacológico y encontramos diferentes marcas donde, por ejemplo, está Botox, que es una marca reconocida, fue la prionera, la que tuvo la patente. O sea, Botox es una marca. Es una marca. Es una marca. Es la americana. Todas las personas decimos, se aplicó Botox, Botox y generalizamos. Y es generalizamos, exacto. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con una marca que es D-Sport, que es una marca británica, es la competencia de Botox. Y a mí me gusta porque es una marca que deja un efecto mucho más natural, tiende a durar, se adapta mejor al paciente. A mí me gusta mucho trabajar con D-Sport, permite paralizarnos. Y es lo que me aplicaste hace un tiempo, hace seis meses. Exacto, que aplicamos primero en el entrecejo, en el entrecejo, que justo tú me decías que tenías miedo efectivamente de quedar como que muy paralizada. Entonces, la idea también es poder hacer, como te aconsejé en ese momento, una introducción con una dosis un poco más baja, que nos permite suavizar el seño, pero no paralizarlo. Entonces, ya has venido tú después de seis, siete meses, como que ya más predispuesta o con una mente un poco más abierta a usar una dosis mayor, porque ya probaste el efecto, ya la he visto. Ya probaste el efecto, y ustedes ni se dieron cuenta de que me había aplicado porque sabía súper natural. ¿Y cuál es mi objetivo? Como tú decías también, es como que preservar un poquito, retardar un poquito el envejecimiento, porque si yo espero a que mi rostro esté muy arrugadito, vamos a decir, o tenga muchas líneas de expresión y luego me aplico, es muy notorio también el cambio, ¿no? Es muy notorio, aparte que en el caso por ejemplo de la toxina botulínica funciona mejor para lo que son líneas de expresión como tenemos por ejemplo nosotros, que es decir por ejemplo que estamos ahorita sin gesticular y la cara está estirada sin nada y cuando por ejemplo arrugamos el entrecejo se marca la línea, eso es una línea de expresión entonces la toxina botulínica funciona a un 100% sobre esas líneas de expresión pero cuando ya la piel se quebró, cuando ya se llega a formar una arruga la toxina botulínica obviamente baja en la eficacia, entonces puede mejorar de repente un 70% el 80% entonces es mejor usarlo como un preventivo, como un preventivo más que como un curativo ahora en aquellas pacientes que ya tienen la arruga, tú puedes poner una toxina botulínica y complementarla después con un ácido hialurónico o un plasma o algo que regenere la piel las endiguras y todo, siempre vemos que aquí ya comienza a hundirse vamos partiendo hialurónico y también obviamente van marcándose los signos de envejecimiento los años son crueles y pasan perfecto, entonces vamos a hacer la demostración pero muy aparte de eso antes de que me olvide es bueno también, aparte del tratamiento que se va a realizar poder tomar vitaminas, complementar con colágeno hidrolizado y todo eso todo el tema de suplementación, hay un dicho en la parte de estética que siempre dice que nunca es temprano para prevenir, entonces la idea es suplementos vitamínicos un colágeno hidrolizado está bien, el uso de cremas, el uso de un bloqueador solar a diario y también por el trabajo que tenemos la radiación incluso de las cámaras, de la computadora, de la iluminación, hay radiación mínima no llega a ser tan tóxica como de repente la del sol, pero tenemos que saber que también estamos en uno de los países con mayor contaminación de radiación, entonces ya no es como 20, 30 años atrás donde nuestros papás no usaban bloqueadores y de repente estaban un poco más protegidos que se aplicaban la Coca-Cola Coca-Cola y aceite para bebé, ahora nosotros ya no podemos hacer eso no solo por el tema de manchas y desde el punto de vista estético, sino por el alto riesgo de que podamos sufrir de cáncer de piel así que hay que tomar mucha precaución y bueno, vamos a la demostración perfecto chicas, ahí las vemos ya, en este caso Mechita, bueno nuestros insumos principales es nuestra caja de este caso Dysport que es la empresa británica que te decía, el algodón, el alcohol y las jeringas que vamos a usar que bueno, siempre igual hay que chequear que estén selladas y que se abran delante de nosotros, para poder mantener siempre la esterilidad de lo que vamos a, del procedimiento que vamos a realizar perfecto bueno, entonces hoy me van a aplicar la toxina botulínica, una dosis completa justamente para evitar el cejo, un poquito levantamiento de cejas porque esto lleva un poquito que se cae con la devedad y evitar un poquito la gestualidad, así que estamos con esta cajita de Dysport, es lo que me van a aplicar y aquí les va a aplicar el médico cirujano Eduardo Ortega un poquito más de detalles Ya Mechita, ahora lo que vamos a hacer es proceder obviamente a marcar las zonas donde vamos a aplicar ¿no? Entonces, acuérdate, necesito que me hagas así chinito, arruga la pata de adiós, ok, perfecto suelta, relaja el otro lado, más chinito otra vez, suelta ya, frunce el entrecejo ok, relaja ah, pero tenía más fruncido ¿no? eso es con la dosis anterior, claro este dosis y, hacia arriba la frente ok, relaja siempre es importante, antes de poder hacer la aplicación o tu puedas realizar la aplicación ¿tienes una entrevista previa con la paciente? si, de todas maneras hay que hacer una consulta porque puede ser que sean pacientes que obviamente ya han tenido contacto con la toxina pero también pueden ser pacientes que vienen por primera vez y quieren saber qué pueden esperar, qué pueden sentir, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos aunque es un procedimiento muy seguro, pero el paciente no tiene por qué saber algo que nunca ha sido, algo que nunca ha sido expuesto ¿no? entonces, en este caso vamos a trabajar en las patas de gallo que son las que hacen este el corrugador cuando nosotros sonreímos entonces se marcan estas líneas de acá vamos a trabajar en el entrecejo para cuando nosotros renegamos y obviamente también se nos marca y la frente cuando uno levanta las cejas y se nos empiezan a marcar las líneas entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora el efecto se empieza a dar entre el tercer día, segundo día y se establece en su 100% en el día 15 por ende, pues yo te tengo que volver a ver en 15 días para poder ver cómo ha ido evolucionando ¿no? y dentro de ese tiempo puedo hacer ejercicio tus cuidados van a ser igual los mismos que la vez pasadas 4 horas después de la aplicación no te puedes echar tienes que estar bien sentada, bien parada, no puedes fumar no puedes tomar, no gimnasio, no sauna, no relaciones sexuales tienes que estar como que en general lo más tranquila posible durante esas 4 horas después de las 4 horas tu vida es completamente normal ah, o sea que voy a dar un baile todo lo que tú quieras ayúdame yo rompo mis ojos si, para que seas más tranquila ahora lo que vamos a hacer es ponerte un poco de frío para poder adormecer la zona antes de poder aplicar la toxina Nati nos va a ayudar un poco de frío para que digas vamos a aplicar ahora en esta zona obviamente como es un hielo seco tiene que ponerse como unos 7 segundos como que duele exacto pero eso es lo que genera un efecto de agarrecimiento ¿no? entonces vamos a empezar listo obviamente como todo procedimiento que incluye una aguja a veces se puede ver un poquito de puntitos de sangre pero ¿no? obviamente después acá por favor Nati Nati ¿me voy a estar así? ¿no tienes que ir para allá? no, yo voy a estar de acá bien la belleza duele ¿te está doliendo? y cuesta no se me ve lo pinchoso no, no tienes con esto ya hemos bloqueado lo que son las patas de gallo ahora vamos a empezar con el tema del retorno de cejo con tela derechita ahora sí para que ya no hagan ni el retorno ajá no, sí, muy bien, eh, bueno y la otra una vez que el trabajo ya tiempo es importante hacer esto y hace que lo me sabré que hace un tiempo por favor no me había participado el la ponerme botox, porque vi a una chica, te estoy hablando hace 10 años, joven y con un bulto en su entrecejo. Pero eso no es toxina botulínica. Eso puede ser, la toxina botulínica nunca da volumen, o sea, tiene que ver que muchas veces sale, por ejemplo, mucha gente de la farándula de Lima diciendo, me puse toxina botulínica y tú ves esos rostros o esos cómulos bien marcados, hinchados y la toxina botulínica no, o sea, mira, te la estoy aplicando y tú puedes ver también en video, o sea, sí obviamente se quedan los puntos rojos porque hay unos pinchazos más el contacto con el frío, pero no hemos dado volumen, entonces ese efecto simplemente paraliza el músculo. Ay, eso fue cuando dije, ay, qué horror, dije, no. La cosa es que la mayoría de personas le tiene miedo a la toxina botulínica pensando de que le va a generar un efecto de volumen, pero para eso también es importante la consulta, porque durante la consulta se le explica al paciente cuál es la forma de funcionamiento de la toxina, cómo en verdad genera el efecto, cuánto tiempo les va a durar, que eso también es importante, porque a veces el paciente piensa que va a ser un efecto permanente y son simplemente seis meses de duración y después de los seis meses hay que volvernos a aplicar. O sea, el músculo obviamente vuelves a recuperar la motricidad del músculo y obviamente el músculo vuelve a moverse, ¿no? Entonces vuelves a recuperar en menor proporción, pero puedes obviamente volver a recuperar el movimiento y se pueden seguir marcando las arruguitas, ¿no? Yo siempre duermo para un lado, cuando en la noche me vaya a dormir, ¿igual puedo dormir o es como que marcar mucho el... La respuesta es que igual siempre el lado que bajo el que nos dormimos o voyamos o tenemos tendencia es el que siempre se va a arruar, ¿no? Ya partimos en sí de que no somos simétricos tampoco, siempre un lado es distinto del otro, ¿no? Bueno, parece como que no me hubieran puesto nada porque estoy súper tranquila, mi rostro no se ha tenido, no se ha hinchado, ¿no? Y se ven los puntitos nada más donde ha aplicado el doctor la toxina. Esos puntitos que podemos apreciar en estas zonas se quedarán en promedio unos 20 minutos y después desaparecen por completo, ¿no? Si vamos a usar un bloqueador ahorita, sí se puede hacer, pero hay que aplicarlo con toques y no frotarlo. Entonces ya terminó todo el proceso de aplicación, como ustedes ven. Ya no hay nada, ¿no? O sea, son... La aplicación en verdad nos ha durado, nos ha tomado entre unos 10-15 minutos y después de eso ya han pasado 10 días que aplicamos, entonces los puntitos rojos que hablábamos ya ni siquiera se notan. Puedes aplicarte un bloqueador mechita y continuar con tu rutina como si nada hubiese pasado. Nadie tiene por qué enterarse que te acabas de poner toxina botulínica o en este caso dispor, ¿no? Son ustedes en el video, obviamente, que ha sido grabado para ustedes, ¿no? La idea es eso, continúa con tu vida normal, el efecto, como te dije, se establece en el día 15, es un máximo esplendor y en el día 15 yo tengo que volver a verte en un control para ver, obviamente, cómo ha ido la evolución, si es que hay alguna molestia o algo y ver también el resultado que es importante, ¿no? No es tampoco aplicar toxina y después es como que chau, desaparece, ¿no? La idea es también que ese tiempo de implementación del efecto, si tiene alguna duda la paciente o si tiene alguna consulta, lo ideal es estar atrás de ellos para poder despejar las dudas, Y eso me encanta mucho de ustedes, de Cuespa y sobre todo de tu profesionalismo, Eduardo, te conocí por Martín Cataloni y sé todos los tratamientos también que le has aplicado a él, súper responsable, siempre está atrás de ti, cómo te está yendo, cómo estás quedando, todo es muy natural en realidad, 100% recomendable, así que las invito a todas que si quieren verse más jóvenes, pues vengan aquí al Spa, EcoSpa. Están completamente invitados, tenemos promociones especiales para ustedes, chicos, para todos los seguidores de mi querida Mechita, así que cuando se comuniquen con nosotros al 5183913 o Mechita ya les dejará los datos de contacto de acá de EcoMedical Spa en la caja de descripción, bueno, digan que están llamando de parte de Mechita Sorima y encantado de poder ayudarlos y atenderlos. Perfecto, muchas gracias. Aquí está Mechita, un beso, nos vemos, hasta una próxima oportunidad. Exacto, hasta un próximo video, chicas, un beso. Perfecto, chao. Hola, ¿cómo están? Ya pasaron 25 días después de aplicarme la toxina botulínica y como ustedes ven, pues ya al sonreír ya no se me marcan las líneas de expresión y eso es lo que yo quería. ¿Por qué decidí aplicarme la toxina? Lo decidí porque justamente ya se me están marcando unas líneas de expresión y lo que yo quiero es retrasar un poquito el tiempo. Entonces al aplicarte el botox o la toxina, pues hace de que tú no estés tanto tiempo haciendo la línea de expresión o gestualidad, que eso con el tiempo al perder colágeno, al perder ácido hialurónico, pues se va marcando la piel, ¿no? Se va creando las líneas de expresión. Entonces hay que retrasarlo un poquito. No todos están de acuerdo, obviamente, pero en este caso yo me animé. Yo cuando era jovencita, o sea, hace 20 años atrás, siempre decía jamás me voy a aplicar nada, quiero que la vejez llegue como tiene que ser, pero ya cuando ha pasado el tiempo y ahorita la modernidad, hay una y otra cosa, tantos componentes que pueden hacer de que se retrase el envejecimiento, ¿por qué no una ayudadita? Entonces, ya que estoy próxima a los 40 años, que ya es en junio, así que ya pronto, pronto, estoy contenta porque justamente estos son los resultados. Los primeros días, más o menos a los 10 días, sí me sentí un poquito asustada porque tenía una expresión muy de un poquito sorprendida, pero ahora ya veo que está normal, se ve normal. Entonces, cuando sonrío... Bueno, aquí estoy acompañada con mi mamá detrás de cámaras. Entonces, como ustedes ven, ahí tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy acostumbrada, como ustedes han visto en mis tutoriales, a levantar mis cejas, como si fuera un payaso así. Entonces, ahora ya no puedo. Para mí, o sea, contentísima. Pero por el otro lado, yo no necesitaba estar levantándome con los dedos las cejas para poder colocarme en las sombras. Pues ahora sí voy a tener que ayudarme de esa manera porque si no, no puedo. Es muy poquito lo que levanto. Entonces, tengo que ayudarme ahí para ingresar a la cuenca. Es lo único. Pero de ahí todo normal. Se siente normal, no duele, no es molestoso. Después de cuatro horas ya puedes hacer tu vida normal. Estoy bastante contenta con el doctor Eduardo Ortega porque es un capo. Y miren cómo me ha dejado. O sea, feliz, feliz, feliz. Chicas, les invito a que vayan a visitar Eco Spa porque las va a dejar así de lindas y tienen muchos tratamientos faciales para ustedes. Aquí les voy a dejar todos los datos en la cajita de descripción. Y cualquier consulta, no duden a hacerla aquí abajo. No se olviden de darle like a mi video y de suscribirse a mi canal porque es totalmente gratis. Las veo en un próximo video.